En las suaves colinas del departamento de Caldas, Colombia, se encuentra un rincón de serena belleza conocido como La Rochela, perteneciente al municipio de Palestina, Caldas. Este encantador lugar, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Manizales, ha sido durante décadas el destino predilecto de aquellos que buscan escapar del ajetreo y el estrés de la vida cotidiana. Al adentrarse en La Rochela, uno se ve rodeado por una exuberante vegetación, donde los árboles frondosos dan sombra a senderos serpenteantes que invitan a la exploración. El aire fresco y puro de la montaña acaricia el rostro, mientras el canto de los pájaros y el murmullo suave del arrullo que atraviesa el lugar crean una melodía natural que parece transportar al visitante a un estado de paz y tranquilidad. Los habitantes de Manizales, cansados del frío y el trajín de la ciudad, acuden en masa a La Rochela durante los meses de verano. Para ellos, este oasis de frescura se convierte en el refugio perfecto para disfrutar del aire libre, organizar paseos en familia o simplemente relajarse bajo la sombra de los árboles con un buen libro en la mano. Por las tardes, cuando el sol comienza a declinar en el horizonte, es habitual que se organicen parrilladas al aire libre. Las familias se reúnen alrededor del fuego, compartiendo risas, historias y deliciosas comidas típicas de la región. El aroma tentador de la carne asada se mezcla con el perfume de las flores silvestres, creando una atmósfera única y acogedora. A medida que la noche avanza, el cielo se ilumina con un manto de estrellas, ofreciendo un espectáculo celestial que deja sin aliento a quienes lo contemplan. En La Rochela, lejos del bullicio en la ciudad, es posible reconectar con la naturaleza y con uno mismo, dejando atrás las preocupaciones y el estrés para sumergirse en la paz y la armonía que este mágico lugar tiene para ofrecer. Gracias por ver mi vídeo, si te gustó no olvides suscribirte y darle me gusta para que veas más de mis trabajos. Gracias por ver mi vídeo, si te gustó no olvides suscribirte y darle me gusta a todos los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.